...tenemos en el aire a Carlos Méndez con otro tema. Carlos. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, en un día muy caliente. Sí, estaba escuchando, estaba escuchando. Y no te imaginas la cantidad de gente que me ha mandado en forma muy controvertida. Algunos, yo te diría unos cuantos a favor también y muchos en contra. Bueno, por estas cosas que lógicamente se vienen diciendo y lógicamente que estamos en un momento también de mucha calentura. Estamos en una cuarentena con mucha calentura, podríamos decir. Y nuestros ánimos se van exacerbando. Espero que podamos mantener la calma, seguir razonando con tranquilidad y abordar los temas con el mayor grado de criterio y de sabiduría. Contanos un poquito qué es lo que está pasando en Chile. Bueno, mira, yo creo que los alcaldes chilenos, en relación a la polémica recién planteada, estarían tomando partido. Y creo que estarían en la situación, que están en este momento, digamos, de pedir que el gobierno dictamine cordones sanitarios en sus municipios, en sus comunas, para que estén, digamos, en mayor control de este virus que se sigue expandiendo, bueno, tanto en todo el mundo. Ya no es solamente de... podemos hablar de algunos países. Si te doy las cifras de hoy, alrededor de las 11 de la mañana, que son los datos que se recopilan de 24 horas atrás, hay 992 casos de coronavirus en Chile, y de los cuales el 540 de ellos están concentrados en la región metropolitana, es decir, en Santiago de Chile. Y también hay dos muertos, uno que se sumó en el día de ayer. Bueno, esa es la situación que se tiene con este virus. Yo quiero retomar, digamos, lo que veníamos charlando la semana pasada. Hace una semana atrás decíamos nosotros de que esta situación de la pandemia estaba postergando el previsito que estaba programado para el día 26 de abril. Y también decíamos que el Colegio Médico había convocado, el Colegio Médico de Chile había convocado a todos los partidos políticos y movimientos para analizar las situaciones de carácter sanitario y su relación con realizar un evento electoral a corto plazo que movilizaría a toda la ciudadanía. Y también dijimos que el gobierno, en relación con esta crisis, estaba retomando la conducción de la crisis. Pero agreguemos que, dada la situación que venía desarrollándose en Chile desde hace alrededor de cinco meses, llámese esto que estaba retomando la conducción del país, que es mucho más. Claro. Esto se ha manifestado, digamos, positivamente para el gobierno, para el presidente Piñera. Esto, digamos, no son cuestiones de simpatía, es decir, digamos, como ven la actitud del gobierno, pero la aprobación que tenía hasta una semana atrás del 6%, aumentó este lunes, es decir, ayer, aumentó al 18%. Y también el criticado ministro de Salud, que está a cargo de esta situación por su rango ministerial, el doctor Jaime Mañalich, aumentó también su aprobación del 11% al 25%. Esos son los datos que hay. No obstante, en la semana, en estos días más que en la semana, han habido públicos y abiertas críticas y enfrentamientos en un sector que nosotros, desde un principio de esta crisis, lo colocamos en uno de los como de los actores principales, que son los alcaldes, los equivalentes a nuestros intendentes municipales acá en Argentina, y que ellos han tenido abiertas críticas hacia el gobierno de Piñera y, en particular, a su ministro de Salud. Y es precisamente por las medidas que debieran tomarse que precisamente se tomaba como ejemplo la actitud que había tomado acá el gobierno argentino de decretar, ¿no es cierto?, este estado de emergencia y que significaba, digamos, que todo el mundo estuviéramos en nuestras residencias, en nuestros hogares. Es eso lo que pedían los alcaldes, llegándose a una situación del fin de semana recién pasado, estamos recién a martes, que un gran sector, digamos, de la población de los barrios altos, ya nos vamos a dar este paréntesis, se había trasladado a pasar, digamos, el fin de semana, no es un fin de semana largo, sino que un fin de semana tradicional, a sus segundas viviendas que tienen en el litoral, en las playas chilenas. Entonces, eso fue un, digamos, significó un rechazo de los municipios del Pacífico, llámese, qué sé yo, Valparaíso, Viña del Mar, Algarrobo, Cartagena, es decir, todos los más al norte, La Serena, Coquimbo, un rechazo a estos, entre comillas, santiaguinos, que habían trasladado, ¿no es cierto?, a llevar el virus. O sea, este asunto es tan grave, porque yo lo dije en un principio, de los 992 contagiados, contabilizados con el coronavirus, 540 están centralizados en un sector, en el sector de los barrios más acomodados de Santiago, que son Vitacura, Barnechea, Las Condes y Providencia, y precisamente son aquellos sectores que tienen la crítica, digamos, de los alcaldes y que dicen que tienen situaciones de mayor contención de los problemas sanitarios, por su, bueno, comodidad, que tienen acceso a la medicina privada, y comodidad en sus hogares y que están en cuarentena, que se movilizan y que han expandido, o sea, no es que es una metáfora, específicamente el mismo ministro de Salud, Javier Mañalich, tuvo un conato, digamos, con el colegio St. George, de que están en este colegio, que fue donde comenzó esta situación, digamos, por los viajes que realizan los alumnos, padres, etc., en el exterior, que trajeron, obviamente, trajeron el virus a Santiago y después se fue expandiendo por el resto de Santiago y del país, más aún, y cuando hablo de los alcaldes, Mario, estoy hablando de los alcaldes oficialistas, son los alcaldes de la UDI, de Renovación Nacional, fundamentalmente los que están en estas peleas contra el gobierno. O sea, el mismo alcalde de las CON, de Joaquín Lavín, quien fuera candidato presidencial hace algunos años, en contra de, que perdió con Ricardo Lagos, en el año, enero de 2000, lo dice gráficamente, dice, aquí hay 540 contagiados, hay 3.000, digamos, que están, digamos, latentes en la población, y les pidió, digamos, a sus vecinos, que son de barrio acomodado, de que no, de que cesen el personal doméstico que venga a atender a su residencia, y que esos personal de servicio que vienen a sus viviendas, es gente que se traslada de los barrios populares de Santiago. Por lo tanto, es obvio, digamos, que en ese traslado, entre, por vía, sea por bus, micro o metro, que se contrae el contagio, digamos, desde aquellos sectores acomodados, y eso ha sucedido. O sea, esto no es una suposición, si es lo que ha acontecido, y hay reiterados ejemplos al respecto. Bueno, entonces, te pregunto por otra cosa, la movilización popular, desde ya que virtualmente no existe en este momento. Bueno, mira, que fue un actor... Recordamos el temor que se tenía, que marzo iba a ser terrible, que marzo iba, todo lo que iba a acontecer, bueno, todo esto se ha aminorado, pero han ocurrido otros hechos, que son, que, o sea, nosotros estamos siendo testigos, Mario, cómo, digamos, el río o los ríos van cambiando de curso, y por lo tanto, los actores sociales lo están haciendo. O sea, decía anteriormente que el colegio médico, el colegio médico, o sea, un colegio, una corporación, citó a todos los partidos políticos y movimientos para analizar este tema, para postergar el plebiscito. Bueno, todos asistieron y llegaron a un acuerdo, a un acuerdo muy importante, porque si en un principio la programación de este proceso plebiscitario solamente había tomado el concurso de 10 partidos políticos con representación parlamentaria, esta vez son 15 partidos políticos los que participaron en este acuerdo y en este proyecto de ley para postergar el plebiscito que se hizo en el día de ayer, ya se obtuvo en el Senado por 30 votos contra una extensión, de postergar el plebiscito para el 25 de octubre, y además el calendario electoral implicaría para el 29 de noviembre las primarias de los alcaldes y el 11 de abril del próximo año, 2021, la elección de alcaldes, concejales, gobernadores y convencionales constituyentes. Bueno, aquí, por ejemplo, se sumó, no voy a nombrar a todos los partidos, pero se sumaron quienes no habían compartido el acuerdo, digamos, que se había dicho que se había hecho, digamos, entre gallo y medianoche, se alegó el partido humanista, el PRO, el Partido Regionalista Verde Social, y el Partido Comunista. O sea, ahora, esto es un segundo hecho que ratifica el proceso electoral. Primero, lo habíamos dicho, con la ley de paridad de género, que ocurrió un par de semanas atrás, y ahora, digamos, con esta ratificación o reprogramación del proceso electoral, donde participaron todos los partidos. O sea, hoy día ya no se cuestiona en absoluto este proceso electoral y se piensa entonces llevarlo por el mejor camino. Bueno, ese es un hecho, pero quiero agregar... Rápido, porque tengo a Daniel que está esperando en línea. Inmediatamente, mira, si eso nosotros lo podríamos interpretar como una suerte de parlamentarismo, ahora tendríamos que agregar, digamos, una suerte de co-gobierno, porque esta acción de los alcaldes y del colegio médico significó, digamos, que el gobierno, más bien el ministro del interior, en este caso, convocó a una mesa social COVID-19, donde participaron, digamos, tres asociaciones municipales, las tres asociaciones municipales de Chile, el colegio médico con su presidenta, que es un personaje que vamos a tener que comentar en otro momento, tal vez si no tenemos tiempo, Iskia Siche Pastén, una doctora de 31 años, y otro personaje, Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, y además en esa reunión estuvieron presentes el ex presidente del colegio médico y los rectores de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, todo esto, también, obviamente, el ministro de Salud, y presidido por el ministro del interior, Gonzalo Blué. Precisamente en este momento, esta comisión, esta mesa social, está reunida, se va a reunir martes y viernes, y van a agregar, en las próximas reuniones, van a incorporar a los profesores, a los gremios de la salud, y muy probablemente también a la central unitaria de trabajadores. Bueno, Carlos, te agradezco mucho por este informe, como el de todas las semanas, y nos estamos encontrando la semana próxima. Muy bien, Mario. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente, chau.